La ponencia que viene a continuación corre a cargo de Raúl Diego Obregón, que es maestro, tutor de educación primaria y coordinador TIC en los Salesianos de Santander. Entre los aspectos más destacados de su labor profesional, cabría señalar que es autor del currículum de competencia digital de la comunidad de Cantabria y miembro de la ponencia de competencia digital para el alumnado del INTEF. Sin más preámbulos, le cedo la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenas. Bueno, vais a permitirme que me ponga de pie y la mayoría de la presentación me vaya moviendo. Es decir, yo voy a coger el micrófono, voy a coger el micrófono si en algún momento veis que no se me escucha bien, me miráis con mala cara, me guiñáis el ojo, hacéis algo y yo me doy cuenta que a lo mejor no me estéis escuchando. Habrá momentos que me siente para presentaros cosas o enseñaros cosas desde el ordenador porque sea mucho más cómodo. Sí, sí, vale. Muy buenas. Vale, a ver, una cosa. Es importante, sobre todo cuando llegamos a las formaciones, que haya alguna dinámica de interacción. Lo que pasa es que cuando os he visto que eran más sillones muy cómodos, no os preocupéis que soy un ser humano y entiendo que si os vais a dormir es que es la hora y se pueda acompañar de mi discurso, pero bueno, que lo entenderé, no tengáis ningún problema. Si yo veo a alguien que está durmiendo, luego le preguntaré qué tal y espero que suene conmigo para que no tenga pesadillas. Entonces, sí que lo que voy a procurar es, por no moveros y porque hay poco espacio en los laterales, que cuando os lance preguntas sí que interactuéis con los compañeros que tengáis más cerca, ya sean de esos que ya conocéis o que realmente desconocéis y así empezáis ese vínculo de, por lo menos, compartir determinada información. Pero yo me toca hablar de las TICs, sobre la importancia de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación dentro de la educación en competencias y sí que no gustaría lanzar determinadas preguntas y sí que, aunque el sitio es muy cómodo, muy bueno, pero a lo mejor no invita mucho a la creación de contenido y no sé hasta qué punto podéis interactuar conmigo con la dinámica que os haya puesto, sí que interactuéis entre vosotros, pero luego lo vamos a adaptar un poquito, ¿vale? Porque sí que hablaremos de tareas integradas y de proyectos, no os voy a pedir que diseñéis un proyecto en dos horitas, pero sí que en determinado momento, después de escuchar determinadas aplicaciones educativas que nos pueden aportar mucho o algo a la educación en competencias, sí que al partir de unas sugerencias, unas ideas que os aporte yo y de las herramientas que os presente, intentéis vislumbrar o generar una pequeña tarea competencial en la que estéis integradas muchas competencias en relación a vuestra materia, ¿vale? Vuestro nivel, vuestra materia, porque aunque soy un tutor de quinto y sexto de primaria, soy tutor de los pequeños, de los de primaria, sí que las herramientas o los proyectos que os puedo enfocar de primaria hacia arriba se podrían enfocar perfectamente. Incluso entender que las aplicaciones las podríais utilizar también de un quinto de primaria hacia abajo, lo que pasa es que en medio de ser los alumnos, los autores o los que interactúen con esa herramienta, probablemente seréis los profesores o las profesoras las que interactúen con esa herramienta y los alumnos consuman el contenido, ¿vale? Pero yo en muchos momentos me voy a dirigir a vosotros como que son herramientas que nos permiten la prosumición de contenido y es que actualmente o consumimos contenido o le producimos, pero lo ideal es que nuestras aulas, nuestros alumnos, y de ahí obtendremos mucha competencia de ellos, sean consumidores pero productores de contenido y sobre todo en digital porque estamos en una era en la que la tecnología, pues digamos que es el condimento que nos une muchas cosas y de las cuales os voy a comentar, ¿vale? Por lo tanto voy a lanzar preguntas, lo dicho, no os voy a hacer la dinámica de virtualos, no hayan pensado pues nada, competencia, nuestra competencia favorita y lo voy a hacer en pequeños grupos, pero bueno, no estáis todos, el espacio no me invita, pero voy a lanzar preguntas que por favor, en los espacios más contiguos que tengáis, comentad durante unos segundos hasta que yo os llame para la mano, os llame la orden, ¿vale? Si determinado momento lo hago en mi caso veréis que me levanto la mano, soy de primaria, de formación profesional, entonces si levanto la mano es que hago una cuenta de BESIBA 321 y es que todo el mundo ya me ha pierdo, ¿vale? Intentaré no hacerlo porque queda un poquito ridículo con vosotros, pero bueno, ahí vamos a estar. Entonces yo lo que voy a hablar es de la contribución de las TICs a la educación en competencias, ¿vale? Pero de esas TICs las quiero convertir en unas TACs, que son las tecnologías del aprendizaje también, es decir, que el alumno aprenda con ellas, pero incluso llegando a unos TACs, que es el empoderamiento del alumno, cosa pero con el primero os quedamos, ¿no? El de las TICs, que es el que a lo mejor todo el mundo sabe y en el que nos encontramos muy cómodos, ¿vale? Pero es importante que las TICs las utilizéis para que haya aprendizaje y lleguéis a las TACs. Que hablaremos de ellas también. Bueno, pues de ese enfoque tenemos que ver que nuestra sociedad está cambiando, ¿no? Es mucho, esta imagen, con la niña era pequeña y con esa cámara estaréis habituados a verla, ¿no? Os puede resultar hasta sorprendente, luego lo que es sorprendente es ver las fotografías que sacan. Eso sí que es sorprendente, porque no somos capaces de sacarlas nosotros y cuando de repente vemos que los niños cogen determinadas útiles herramientas o dispositivos y hacen con ellas cosas que nosotros no somos capaces, es cuando nos asombramos. Bueno, pues la nueva sociedad tiene nubes herramientas de aprendizaje y tenemos que ser conscientes. Si yo os preguntara qué son las TIC, hay gente que me diría que son dispositivos, hay gente que me diría aplicaciones, hay gente que me diría el uso de las... ¿Qué son las TIC? Va a ir despertando, sin comentar. ¿Quién qué iba a decir? Porque esa cámara de fotos, un ordenador, una tablet puede ser las TIC, ¿no? Que sería una herramienta, lo que yo llamo la parte de arriba del iceberg, que es lo que se ve. Lo importante es lo que está debajo del iceberg, que no vemos, pero la punta del iceberg probablemente sean los dispositivos, las aplicaciones que son las TIC. Hay nuevas herramientas de aprendizaje, ¿no? Nos pueden aportar mucho, pero os lanzan a preguntar, quien sepáis en comentarla, ¿qué son las TIC para vosotros? Y no me digáis las tecnologías de la información y de la comunicación. Es que hay gente que dice, para mí las TIC son los dispositivos, o para mí las TIC son las aplicaciones, o los libros digitales. ¿Qué son para vosotros las TIC? El conjunto de todo, ¿no? Muy bien. Está bien, está bien. Empecéis a interactuar. Muy bien, entonces, ese conjunto de muchas cosas, lo que nos va a permitir es que bien usados y gestionando claramente lo que es la parte de información con la parte de comunicación, el alumno vaya creando nuevas competencias, ¿no? Porque sea capaz de filtrar la información, de comunicarla y tener contenido. Y son tres ámbitos muy importantes dentro de los cinco ámbitos que sabéis, y si no os lo cuento, bien en el marco de la competencia digital docente. Ese documento, ese marco que ha salido hace unos años, que en diciembre salía la última versión, que el Ministerio, el INPEF, ya sacaba el portfolio hace unos meses, que luego os presentaré, y que este año, en teoría, pero no sé con el cambio de gobierno que pasara, el Consejo de Ministros iba a aprobar un nuevo decreto en el que justificaba o acreditaba al profesorado con los seis niveles de la competencia digital docente. Sí, los seis niveles, como no diría más. A1-A2, B1-B2, C1-C2. Pero luego lo comentaremos. Pues hay tres bloques importantes que son muy importantes que nuestro alumnado, sobre todo ellos y no nosotros, porque hablamos de competencia docente, pero es más importante la competencia del alumno, es importante que controle, que es gestionar la información, saber comunicarla y crear contenido con ella. Entonces, cuando seamos capaces de hacer eso, estaremos trabajando una competencia, que es la digital, pero estaremos trabajando también otra importante, que es la de aprender a aprender, pero luego cogeremos las demás competencias y las estaremos trabajando. Entonces, la nueva sociedad tiene nuevos dispositivos, porque el paradigma está cambiando, ¿no? Esto que es un entorno rural, pues es raro, ¿no? El paradigma está cambiando y lo que normalmente era difícil ver, ahora es mucho más fácil ver. Lo que era difícil ver a un niño con dispositivos, porque ahora es más fácil ver, y no nos extraña, incluso nos preocupa a veces, ¿no? Pero es que tenemos una sociedad que la nueva generación es más autónoma y más precoz. Y el problema está que es tan precoz que nos coge la delantera muy pronto. Y a veces nos preocupa porque no les podemos guiar, sus familias a lo mejor no pueden y a nosotros nos dificulta. Porque avanza tan rápido que incluso los docentes tenemos problemas de llevar el ritmo de aprendizaje. ¿Vale? Pero está claro que esta sociedad existe y esta generación está naciendo ya, que es la generación Z, ¿no? Bueno, entonces esta generación es más autónoma y es precoz. Y va a utilizar las nuevas tecnologías, las TIC, para aprender y para crear competencias. Y es muy importante que nos centremos de que son herramientas que nos pueden aportar mucho en el aprendizaje. Bien llevadas, mal llevadas, nos pueden dar muchos disgustos en el aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que intentar acompañarles. Pero ahora yo os lanzo la primera pregunta y sí que es ahora, me tenéis que dar una respuesta, porque os vais a poner por parejas o por tríos y vais a contestarme qué es el conocimiento. Toma ya, las contrataré. Empezamos. Comentar. No voy a examinar, no voy a evaluar, no soy un evaluador. Os van a dar el certificado, me escucháis o no. Contestéis o no, pero os voy a... Lo que voy a hacer es que estar hablando yo dos horas seguidos. Puedo, me gusta hablar mucho, pero creo que no es bueno ni para la salud. Entonces, en determinados momentos me voy a parar y os voy a lanzar preguntas, pinceladas. Uno o dos minutos, pero por favor, aunque no me digáis nada, habladlo entre vosotros. ¿Qué es el conocimiento? A ver si llegáis a un acuerdo de definición o a una aproximación. Todas son válidas. ¿Qué es el conocimiento? ¿Lo comentáis ahí en tríos, parejas? Bueno. No os preocupéis, en este momento de diálogo no os preocupéis porque no voy a decir en ningún momento venga el portavoz, que me lo diga y todos los grupos respondan. Hacéis cooperativo, ¿no? Entonces, en determinado momento os voy a hacer estas pausas y os voy a intentar que... porque luego iba a dar mi definición o la que yo tengo aquí. Y significa que todas son varias, pero quiero que reflexione sobre eso. ¿Alguien querría decir una voluntaria? No he dicho nada de que lo tengáis que decir. ¿Alguien querría decir vuestra definición? Sí. Nosotros hemos hablado sobre qué tenía que ver con el entendimiento del entorno, con las preguntas. Luego se ha estado discutiendo sobre si era solamente lo teórico o también era la práctica, los procedimientos. Y en general, pues eso, preguntas y procedimientos para tratar de entender el entorno. Y de ir actuando con él. Sí. Sí. Yo creo que la capacidad de dar respuesta a todo el interrogante que se plantea, ¿no? Y la búsqueda, por ese conocimiento, de una respuesta o de una resolución. ¿Alguien quiere compartir alguna más? Yo la que les voy a dar no es mía. Pero es para que hagáis un planteamiento a lo que las TIC nos pueden aportar. Según George Siemens, conocer significa estar posicionado en una red de tal forma que se tenga fácil acceso a aquello que nos necesitamos en diferentes contextos. Es decir, conocer no significa que tenga de memoria todos los conocimientos para dar una respuesta, sino que esté posicionado para poder dar respuesta a determinados conocimientos. Yo trabajo por proyectos. Hace unos años no tenía esta metodología. Bueno, yo empecé con un planteamiento constructivista. Bueno, yo empecé con la idea de que quería que mis alumnos disfrutasen totalmente mis clases. Luego de ese planteamiento fue cambiando a un entorno constructivista de trabajo por proyectos. Pero les empezaba diciendo que el saber estaba en los libros, pero que en ese libro no estaba todo el saber. Y que tenían que hacer todas las preguntas que se fueran posibles. Tuve una alumna, Cecilia, que me escuchaba. Si tú te querías subir el ánimo, te mirabas, porque te estaba escuchando constantemente. Pero si los ojos empezaban a dar vueltas y empezaban a mirar hacia arriba, no te tenías que preocupar, sino que te tenías que alegrar más. ¿Sabíais que te iba a hacer una pregunta a estas comprometedoras? Pero yo les decía, digo, el saber está en los libros, pero vuestro profesor sabe muchas cosas, pero no sabe todo. Una vez levantó la mano cuando yo estaba explicando la respiración, y pues estaba el calentamiento del aire, el filtrador. Me levantó la mano y me dijo, Raúl, mira, es que yo tengo un problema. El aire se calienta, la temperatura del cuerpo, para que sale caliente. Pero es que mira, caliente, frío. Le dije, muy bien. Esta me hizo muchas, esa me quedó clavada, ¿no? Porque yo le dije, no te sé decir la respuesta, pero vamos a buscarlo. Porque al final eres capaz de por medio de un dispositivo, como puede ser un ordenador, saber formular o posicionar bien la pregunta para obtener la respuesta, ¿no? Es un efecto de termodinámica que cuando se baja la presión, cuando reduces el caudal, aumentas la presión, disminuyes la temperatura. Eso no lo dije así de entrada, ¿eh? Le dije a Julia, no lo dije de entrada. Yo me sabía otras respuestas que me había dicho a otras respuestas de alguna pregunta. Esa ni idea. Pero estás posicionado para llegar a conocer las respuestas. Eso es conocer. Entonces, las TIC nos pueden aportar mucho. En relación a lo que es el conocimiento dentro de la... Ayudado de tecnología, es saber posicionar la información para poder acceder rápidamente a ella. Aunque sí que hay que tener unos conocimientos básicos en muchas cosas para poder formular bien la pregunta, para llegar a la respuesta. No significa que me digáis un planteamiento matemático muy complejo y te digan, no te sé decir la respuesta, pero déjame un ordenador que me te me los lo pongo. No. Hay que tener unos planteamientos básicos que tenemos que conocer, pero luego tenemos que ayudarles a trabajar con esta tecnología para tener eso más competentes, ¿no? Pero igual que hay esa pregunta, también el conocimiento es un estado en la red. Pero el aprendizaje es en la creación en la red. Por eso yo insisto mucho en que nuestros alumnos tienen que ser prosumidores. No pueden consumir y consultar, consultar, consultar contenido. Sino lo que tienen que también hacer es crear contenido. Hablaremos luego de los porfolios de alumnos. Yo soy la idea de que un porfolio deja las evidencias de las competencias que va adquiriendo el alumno. Y un porfolio a partir de quinto de primaria, en un proceso evolutivo, te va a permitir dejar muchas evidencias de aprendizaje, muchas competencias. Por eso hablaremos de cómo es importante, o yo oriento, a que un alumno en el momento que empieza a posicionarse en la red y a aprender en la red o con la red, con las tics, tiene que dejar contenido, incluso crear un entorno de aprendizaje llamado PLE. Que son las abreviaturas, las siglas de Personal Learning Environment, el entorno personal de aprendizaje, ¿no? No aprendemos solo de los adultos, sino aprendemos de una red de aprendizaje. Y la mejor forma en la que aprendemos probablemente sea de los iguales. Entonces lo hablaremos luego. Pero igual que el conocimiento es el estado en la red, el aprendizaje es posicionarse y crear contenido en esa red. En 1986, el 75% de los conocimientos necesarios para trabajarlos teníamos en nuestra cabeza. Actualmente el 10%. Entonces una persona que se ayuda a las tics puede llegar a adquirir esos conocimientos que en determinado momento necesita. Yo probablemente podría preguntaros cuál es vuestra especialidad y haceros una pregunta totalmente distinta a vuestra especialidad. Pero si tuvieseis buen conocimiento de una realidad, si estuvieseis bien posicionados, podréis llegar a muchas respuestas sin realmente tener el conocimiento. Pero tenéis la facilidad o tenéis la competencia de llegar a ese conocimiento. Por lo tanto, tendréis capacidad. Y yo os podría preguntar ahora qué es una competencia. Esta la vais a formular también con vuestros compañeros, no me la vais a decir. En alto, porque hay gente que sabe mucho a lo mejor. Y luego os voy a decir la que está. ¿Qué es competencias? Dependiendo con cuál, con la europea. Habráis un poquito, ¿qué son competencias? No os voy a decir cuántas, 8 o las 7, no, porque la evolución de las competencias también la van a explicar, ¿no? Bueno. Yo os voy a decir una y me tenéis que decir en qué leéis esta, ¿vale? Competencia es la capacidad para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza de etapa educativa con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. ¿Esto os gusta? Lo que tenemos que hacer nosotros es crear actividades complejas para que ellos trabajen sus competencias, ¿vale? Y muchos productos de esas tareas pueden ser el soporte digital. Ahí las TIC nos pueden aportar mucho la educación en competencias. ¿Por qué? Porque en determinado momento, y lo veremos, las TIC nos aportan motivación y entonces aportan un grado a un, digamos, un happy can mayor, ¿no? A lo que tienen que realizar. Entonces, esa podríamos caer con esa definición. Y nos aportan estrategias que afrontar la vida adulta. Que es la abreviación, la forma simple de decirlo, ¿no? Son aquellas capacidades o estrategias para afrontar la vida adulta. Por lo tanto, yo os podría preguntar si lo que os gusta es colorear mapas o viajar, ¿no? Es decir, viajar, ¿no? Pues está mucho adaptado, es mucho más adaptado a la vida adulta, ¿no? Y en determinado momento para enseñar geografía les pedimos que coloreen mapas. O para... Que os gusta mucho saber la organización de una ciudad o crear una ciudad, ¿no? Pues ahí estamos hablando de un paso de lo conductista a lo constructivista que crea más competencias que otros modelos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es la educación basada en la realización de tareas competenciales. Tenemos que crear tareas. Y lo que os voy a intentar compartir es determinadas aplicaciones o actividades que les pueden crear tareas más competenciales que a veces las que creamos. Y ayudados también de una taxonomía que es la taxonomía de Bloom. ¿Vale? En la que nos dice que dependiendo del grado en el que yo cree las tareas pueden tener mayor o menor complejidad. Y a veces nos quedamos sin querer en un grado de complejidad bajo. Estamos creando muchas tareas, creemos que estamos haciéndolo bien. Lo estamos haciendo bien, pero nos estamos quedando con un concepto muy bajo en la taxonomía. Que es de recordar solo o de aplicar, aplicar, recordar, recordar, aplicar. Y nos salimos de ese nivel cognitivo. ¿Vale? Por lo tanto, hablaremos de tareas integradas y ya si pudiésemos llegar a trabajo por proyectos ya es que, bueno, ya sería lo máximo. ¿Vale? Para mí una tarea es un lienzo en blanco. A ver, que a veces soy difícil, ¿eh? Para mí la tarea es un lienzo en blanco. Y las tics son los pinceles. Es la paleta. Es decir, que lo que me genera es una herramienta más. Podemos coger un lapicero y en un lienzo a cemitaria, pero las tics bien usadas me crean que el resultado sea más vistoso y más competencial. Pero hay gente que hace una maravilla con un lapicero y hay gente que madurna con pintura. Pero para que veáis la comparación, para mí las tics son eso. Son la paleta más colorida que nos imaginemos para dar vida al lienzo. Así que el resultado puede ser de un producto mucho más competencial, más cercano a la realidad, con un producto muy bien elaborado, que es el potencial que nos aportan las tics, dependiendo de la herramienta que usemos. Y para mí es clave las tics con el diario de aprendizaje. Por eso os comentaba antes el término del blog, ¿no? O del porfolio, o el diario de aprendizaje. Hay gente que no le gusta, pues eso, el porfolio viene a lo mejor más del inglés, el portafolio, el diario de aprendizaje. Hay gente que le gusta utilizar más el diario de aprendizaje, pero a mí no me gusta utilizar tanto el diario de aprendizaje porque se confunde con un sistema de acompañamiento en el proceso, que es la reflexión en el diario de aprendizaje. Por lo tanto, disculpad, pero me gusta más utilizar el término porfolio o eporfolio, porque es el porfolio digital. Para mí es clave que un alumnado que trabaje, que vaya creando actividades en soporte digital, las vaya evidenciando todas en un mismo lugar, que vaya creando su porfolio de aprendizaje. Por eso veréis luego que lo mencionaré. Mis niños a partir de quinto de primaria tienen un porfolio en el que van dejando sus evidencias. Probablemente el resultado no sea óptimo desde el primer momento. El preocupante sería que lleguen a segundo de bachillerato y sigan con la misma calidad de producto. Pero es que es eso, no tienen que ser súper perfectas desde el primer momento, sino que en el porfolio, en la idea del porfolio, el alumno va publicando y luego va haciendo revisiones de lo que quiere dejar público, lo que quiere ocultar, porque refleja su evolución, su trabajo, las competencias que ha ido adquiriendo. Entonces hablaremos de ello. Pero para mí ese cuaderno en blanco, con esos lapiceros y las tics, representan el diario de aprendizaje y las tics como herramienta para publicar en tu diario. Hablaremos luego del blog. Y para mí las tics son ese ingrediente que nos permite ligar el resto de ingredientes. Esto lo tendréis claro, son las claves de lo que es el saber hacer y el saber ser de las competencias. Yo he extraído de la competencia digital, no porque me quiera centrar, tengo un problema actualmente, tenemos un ámbito que luego os comentaré, que hemos llamado la asignatura competencia digital, es la parte donde damos las tics que nos refuerzan a todo el profesorado, le refuerzan para trabajar en todas las materias. Lo que pasa es que hemos tenido el problema de llamarlo competencia digital, me vais a escuchar mucho la palabra competencia digital. No me estoy centrando solo en la competencia digital, simplemente que como la asignatura la hemos llamado competencia digital, se me puedo confundir con el término. Pero sí que he elegido el saber hacer y el saber ser porque he querido destacar sobre todo en blanco determinados conceptos que para mí son claves para adquirir otras competencias, que es el de fondos de información y aplicaciones informáticas, son claves para gestionar la información, son claves en cualquiera de las competencias. Sobre el saber hacer es buscar, obtener y tratar la información y crear contenido. Una vez que obtengan la información de forma clara, sean críticos con ella, lo que tienen que hacer es ligarla, comunicarla y crear un contenido. Y por último, tener la curiosidad y motivación para aprender. Tienen que tener esas herramientas como herramientas hábiles para que luego, o veraces para que luego ellos tengan la inquietud de, la curiosidad de saber algo más y tener la competencia de poder investigar por ellos mismos para obtener mayor conocimiento. Por lo tanto, para integrar esto en lo que es el proceso diario, ordinario, dentro del aula, para mí es clave la formación. Yo estaba, esta mañana, estaba en el otro curso, en la parte de allá, y les preguntaba, les decía o les comentaba que para mí es clave la formación. Y luego en la comisión teníamos una conversación en la que yo comentaba que yo procedo de un centro, que es el de los Alesianos de Santander, que tiene una cuestión que nos beneficia, que es la estabilidad laboral del claustro para que los procesos formativos sean significativos y sean eficaces. Y el problema, el gran problema que se tiene en la pública es que no se tiene esa estabilidad y el proceso formativo de un proyecto de centro no se puede establecer porque te mueven del centro. Y cuando estás, te mueven del centro. Entonces, yo, que soy el coordinador TIC de mi centro, lo que he enfocado es cómo aportar las TICs, todo lo que nos pueden aportar, y lo que hago es acompañar en ese proceso. Si me veis como aquel compañero TIC en el que le podéis preguntar cuál es el mejor ordenador para comprar en Navidades, no me vais a encontrar un buen coordinador TIC en mí porque lo desconozco. No os puedo dar ese chollo que hay. ¿El procesador de la RAM? No tengo ni idea. Pero si queréis un coordinador TIC en el que os pueda acompañar en un proceso de integración de distintas tareas, de creación, sí que puedo intentar ayudaros. Entonces, sí que me parece clave que cuando queramos integrar las TICs en los centros tenemos que tener un proceso formativo. Y un proceso formativo que se basa en el profesorado y en el alumnado, pero sobre todo en el profesorado para poder acompañar al alumnado. Bueno, os voy a comentar dos cosas que hacemos en el centro y que os pueden surgir ideas para cómo podéis integrarlo luego en los vuestros. Lo primero que para mí es que se necesita un plan formativo a largo plazo. Porque si se pueden establecer formaciones, lo que se quiere trabajar un año. Pero para mí es importante trabajar cuatro o cinco años para saber dónde queremos llegar. No podemos llegar a una meta en el día que estamos saliendo. Sí, porque en la salida podemos llegar a la meta, pero es que normalmente no está a cinco metros de nuestra salida. Por lo tanto, para mí me parece importante que nos marquemos el plan a unos años. Y si no, que generemos una estructura de cómo hacerlo de forma individualizada. En el centro lo hacemos por medio de una formación de píldoras formativas. Las píldoras formativas son una serie de formaciones que yo diseño y comparto con mis compañeros y que cada cierto tiempo les comparto un entorno que tenemos en el centro, un Moodle. Sabéis que el Moodle es un sistema de gestión de contenido que es gratuito, si está en el servidor del colegio o en el servidor de la consejería, y yo voy subiendo contenido. Lo llevamos haciendo dos años. El año pasado lo que hacía es, yo les iba formulando cuáles eran los contenidos que les iba a presentar, empezando por el primero que era el blog. Les expliqué Blogger para crear un portfolio de contenido, porque como sus alumnos, los alumnos ya tenían esos portfolios, los profesores necesitan tener un portfolio de aprendizaje también. Y lo que les decía era que los iba sacando cada mes, una píldora formativa o cada tres semanas en sí, y les dejaba quince días para realizarla. El modelo ha cambiado, porque lo que me he dado cuenta es que a la mojada de infantil, esos quince días eran unos quince días en los que estaban preparando la velada, y cuando se lo ponían a otros compañeros de bachillerato estaban preparando la velada, así que sí que les condicionaba que tenían que hacer esa píldora de forma libre en esos quince días. Ahora el modelo ha cambiado. Yo les cuelgo cada cierto tiempo, tres semanas, una píldora, pero me la pueden entregar cuando quieran. Por salud mental las contesto los martes o los viernes, entonces les doy feedback de lo que me están preguntando, o si me han presentado ya la evidencia de aprendizaje, ya les asigno una insignia con metadatos, que os explicaré. Entonces, ahora os enseñaré un poquito cómo es la estructura, incluso os animo a que si en determinado momento alguien quiere coger un poquito el modelo, que me pida el CMS, el fichero de lo que yo voy creando, para que lo estén en su instituto o en su centro, pues para que tengan una orientación. Pero la idea es eso, que son píldoras formativas en relación a determinadas estrategias o habilidades. Herramientas que os voy a explicar para que luego intentéis diseñar vuestras tareas. Entonces, la idea que buscamos es trabajar la formación de las TIC para conseguir las TAC. La formación o la explicación de la TIC la hago por medio yo de un vídeo. Que no hace falta que para accedáis a esos vídeos necesitéis estar en ese entorno cerrado de Moodle de mi centro, porque os voy a decir dónde están todos los vídeos en formato abierto. Entonces, lo que les hago es, les propongo una herramienta, por ejemplo, la herramienta que estoy utilizando para hacer esta presentación es Geniali. Que estáis viendo el logo ahí arriba, ¿no? Es una herramienta para hacer presentaciones española, cordobesa, os la recomiendo, está muy bien. Entonces, lo que te permite es hacer presentaciones. Yo cuando explico presentaciones, les explico que en las presentaciones pueden durar dos horas como esta, pueden durar 30 segundos, como la primera que les pido a mis alumnos de quinto de primaria, 30 segundos a partir de una sola imagen, o pueden durar 6 minutos 40 segundos. Y dices, qué pijotero, no. Eso de 6 minutos 40 segundos es un petsacucha, un 20-20, que es normalmente la tercera o cuarta presentación que ellos hacen en quinto de primaria. Un 20-20 es que yo os podría haber dicho, mira, me tenéis que presentar. Y habrá gente que me lo haga en un minuto, gente que me lo haga en 6 minutos, como lo he dicho, gente que tarde 12, y gente que quiera estar a las 2 horas. Y tenemos de todos los tipos. Por eso a los alumnos pasa lo mismo. Pero si lo que establezco es que tienes que preparar un contenido, solo me lo puedes presentar en 20 diapositivas, y no puedes leer el contenido, lo que le está diciendo es más competente, porque se tiene que preparar las cosas, porque en esas 20 diapositivas no pondrá texto porque no lo puede leer, sino que las petsacuchas suelen ser una imagen que a veces tienen una palabra o una frase. Si os fijáis, la mayoría de mis diapositivas no están en formato petsacucha, porque no tengo 20, tengo más. Pero intentan tener esa palabra o esa frase en la que yo puedo leer y luego puedo hablar, porque me da pie a lo que yo pensaba decir cuando la he diseñado. Entonces un formato petsacucha es eso. Cuando les presento las herramientas como una herramienta de presentación, les digo estrategias. Oye, no les pidamos hacer una presentación en formato PowerPoint y les dejemos meter todo el texto que queramos, que luego nos lo van a leer. La nota no se la tienes que poner en la presentación, se la tienes que poner en el resumen y en la lectura. Lo que tenemos que hacer es que diseñen tareas que sepan cómo van a ser evaluadas, que luego hablaremos de la evaluación, de las TICs, y que sepan exactamente cómo pueden trabajarlas. Entonces, yo lo que voy creando son distintos vídeos en los que les presento las herramientas que duran aproximadamente entre 8, 10 y 12 minutos. Es decir, que explico entre 8, 10 y 12 minutos cada herramienta de las que vais a ver, que os voy a explicar luego. Ellos lo que tienen que hacer es una propuesta de tarea de cómo la llevarían al aula. Pero tienen que procurar hacerla a partir de los contenidos que se tienen que trabajar. Es decir, que yo soy de Biología, bueno, pues entonces tienes que hacer una propuesta en relación a Biología. O yo soy de Matemáticas, pues hace una propuesta en relación a Matemáticas. Yo de Historia, bueno, intenta escoger, que luego lo veremos, lo que es tu currículum, lo que es tu programación, y decir, bueno, yo tengo que trabajar este, que trabaje esta competencia, y le voy a pedir esto. Por una presentación, o de cualquiera de las herramientas que os voy a presentar. Tienen que compartirlas, o hacerme alguna consulta, y yo cuando veo que han adquirido esa habilidad de trabajar con la herramienta, y han diseñado una tarea competencial, les mando eso que hay arriba a la derecha, que son como unas insignias. Hay gente que les mola mucho, no se hagan bats, las insignias, hay gente que les mola mucho, y lo reciben con metadatos. Y dices, sí, eso es. Bueno, los metadatos es algo que no vemos, pero cuando sacamos una fotografía en formato digital, las fotografías en formato digital sabéis que son ceros y unos, ¿no? Y ceros y unos te dicen como la fotografía. Vale, pero es que además, en la fotografía te darás cuenta, cuando la estás viendo, que te está diciendo que fue tomada con una Nikon no sé qué, con un obturador de tal velocidad, en tal minuto, tal segundo, de tal día, e incluso las coordenadas de laritud y longitud donde fue sacada la foto. ¿Qué pasa con los móviles, no? Que hago una foto y de repente, cuando la voy a ver en el ordenador, me empieza a aparecer información. Esos son los metadatos de la fotografía. Bueno, pues que sepáis que lo que reciben mis compañeros es un logo que el botón derecho le descarga, y qué bonito, se le pasan al lado que no le sirve para nada. Porque esas insignias tienen metadatos que las pueden subir a sus mochilas del Inter. Porque os he comentado que antes había el marco de la competencia digital docente y tiene una cosa que se llama el portfolio de la competencia digital docente. Y os voy a explicar porque antes lo que voy a hacer es enseñaros un poquito cómo es el modelo del Moodle para que veáis un poquito y luego os explicaré qué herramientas estamos trabajando y que pueden trabajar en las distintas materias. La presentación la vais a tener o la van a poner en la plataforma interna que vais a tener en los tantos meses. ¿Vale, entonces? Yo lo que voy a hacer es entrar al Moodle del Tode para que veáis un poquito... Sí, gracias. Sí. Voy a entrar al Moodle del Tode para que veáis un poquito cuál es la parte interna. Sabéis que los cursos de Moodle tienen un modo muy sencillo que descargas el curso totalmente y le puedes compartir. Y yo apuesto por compartir los contenidos para aquellos que los necesiten. Entonces, aquí lo que tenemos es la temporalización. Lo que acabamos de trabajar es una herramienta para crear cómics en cualquier materia. Para hacer un storytelling de inglés, para hacer francés, para hacer de cualquier historia las matemáticas. Esta herramienta es una herramienta para hacer líneas del tiempo. No voy rápido, pero es que luego voy a detener. Específicamente, explicaros determinadas herramientas por si las conocéis o no las conocéis. Esta herramienta nos permite hacer líneas del tiempo. Lo que antes hacíamos una cartulina y nos cargábamos la historia porque en unos centímetros metíamos toda la prehistoria en esto y metíamos toda la historia en lo demás. Y matemáticamente nos estábamos tratando la historia. Bueno, pues a tiempo real y con dimensiones reales te permite meter un eje tecnológico, multimedia, con vídeo, una pasada. Bueno, pues entonces tenemos timeline.js, tenemos Padlet, que es una herramienta para compartir contenido, el Ducaply para crear desde crucigramas, sopa de letras, preguntas, cuestionarios, los famosos ruletas de la fortuna, el pasapalabra, se pueden crear con Ducaply, bueno, pues os iré comentando. Estas herramientas las voy presentando a los compañeros para que hayan tenido la habilidad de usar esta herramienta luego en clase para crear, pues adquirir mayor competencia, ¿vale? Sí, sí, yo soy muy evidente. Bueno, aquí veréis que AMBRA es una herramienta para crear infografías, aquí van recibiendo un poquito la explicación de determinadas herramientas, CAHOOT, o CAHOOT, como se dice así para crear esos juegos multimedia que tanto desmotiva. FITNIC es una herramienta, vais a ver que los logos son distintos, de distintos colores, para que os hagáis la idea, yo he creado esa estructura de colores cuando recibís una insignia roja, están trabajando la creación de contenido, cuando la reciben azul están trabajando la comunicación y cuando la reciben verde están trabajando la información. Entonces, ClashDojo, Canva, CAHOOT, FITNIC que es una herramienta de gestión, es un lector de blogs para seguir a compañeros que publican en sus blogs o seguir los blogs de los alumnos, Twitter, pues nada, todas esas herramientas SoundCloud que es una herramienta de almacenamiento de audio, yo les voy explicando esto y al final cuando generan la evidencia reciben los compañeros y está bonita pero tiene unos metadatos. Si la intentan subir a sus insignias del Inter, las van a subir perfectamente y si se va a pasar al compañero y la intentan subir no va a poder subir porque tenéis que saber que vuestro correo electrónico es como vuestro DNI digital. No os matriculáis en cursos en los que den insignias como los MOOC o los NUC de cargadas. Los MOOC son los cursos masivos abiertos del Inter o de todas las instituciones y los NUC son los nano MOOC, los cursos de tres horitas. Los cuales os recomiendo pero luego los hablaremos de ellos. Si intento subir una con otro correo que no sea el mío me la va a rechazar. No os matriculéis en dos cursos distintos con dos correos distintos porque no tenéis una identidad digital, tenéis dos y no vais a poder conseguir que nadie os cambie la insignia de un correo a otro. No es que me matriculéis, me la cambies por el otro correo que ya te van a decir mira no, ha sido más listo y ya está. Entonces, por muchos correos que tengáis tenéis que procurar que vuestra identidad digital se centre en un solo correo porque nos gusta tener muchos. No nos gusta tener muchos pero desgraciadamente nos empiezan a dar muchos desde la consejería al colegio y tal. Bueno, pues esa es un poquito la forma en la que intento que mis compañeros vayan teniendo la formación continua y creo que es la misión que un coordinador TIC tenemos que tener. Cuál es el molón de los ordenadores o el chollo del mercado. Y lo hacemos así. Y esta es la parte en la que este sería el perfil de salida de los alumnos de sexto de primaria. A veces cuando pienso en esta dicen ese es el de salida y me gustaría que fuese el de llegada de un profesor. Y esa es la parte en la que me voy a intentar centrar para que sepáis alguna cosa. Mirad, las herramientas que os voy a explicar ahora si vais a mi blog porque dices espérate, tú empiezas a hablar si te viene, te viene, te viene porque no nos está explicando nada. Todas las herramientas os voy a explicar ahora en la descripción. Si las buscáis en mi blog vais a encontrar siempre un ejemplo y el vídeo que lo explica. Entonces, vamos a ver si tenemos determinados conocimientos sobre determinadas aplicaciones que nos pueden ayudar. Me vais ayudando. La primera de izquierda ¿sabes qué es? Vamos a ver herramientas que nos pueden ayudar. Las TICs que nos pueden ayudar. La primera de izquierda es la del correo. Es una herramienta importante la de la comunicación pero tenemos que intentar que nuestros alumnos además de saber comunicarse tengan normas de etiqueta. Cosas que a veces no les enseñamos y que luego insistiré. Me parece que la norma de la etiqueta, la huella digital que dejan en la red y la identidad digital que van creando paralela a su identidad física son claves, no, importantísimas. Son mucho más claves. Son muy, muy importantes. Entonces, una de las primeras herramientas cuando recibís la presentación toda la diapositiva que tenga arriba a la derecha este logo es un truquito. Si veis aquí os dice qué parte de la presentación tiene un hipervínculo. Lo digo porque esta es muy evidente pero no lo va a ser. Entonces, que sepáis cuando recibís la presentación que todos los geniali que tienen interactividad desde hace unos meses tienen este logo chivato y bueno, ticas ahí y te dice dónde tienes que ticar. Entonces, lo que estáis accediendo es un simbalú. Un simbalú es un organizador de contenido, ¿no? Ya sea de organizador de páginas web, de recursos que voy encontrando o de aplicaciones. Vale. Este le tenemos integrado en la página del colegio y yo luego os enseñaré otro que me he venido arriba y he hecho el top 100. No os voy a enseñar las 100 herramientas, os las voy a mostrar, no os las voy a explicar las 100. Pero he intentado hacer para mí cuáles son las 100 mejores herramientas educativas. ¿Vale? Bien, el primero lo habéis hecho muy bien, Gmail, ¿no? Es la herramienta de comunicación. ¿El segundo lo conocéis? Drive. Cuando digo, estas dos primeras las podríais cambiar la marca. Es decir, en vez de coger Coca-Cola podéis coger Pepsi. Es decir, me vais entendiendo, en vez de coger Google podéis coger Microsoft o podríamos hacer un OneNote, un OneDrive en vez de un Google Drive. ¿Vale? Pero son herramientas que me permiten gestionar el contenido, almacenarlo y gestionarlo y de forma colaborativa trabajar con ellos. ¿Vale? La tercera es muy interesante, es Google Classroom, es una herramienta que veremos luego que nos permite dar el feedback. Y yo no sé si habéis visto la mariposa de Austin, el vídeo de la mariposa de Austin. A mí me cambió la vida. Yo soy un convencido de la evaluación pero, por favor, si no habéis visto, no vais a la cama sin ver el vídeo de la mariposa de Austin. ¿Vale? Es un vídeo que dura aproximadamente 10 minutos y os va a cambiar significativamente la forma de dar feedback a vuestros alumnos. A veces les decimos cuál es el fallo pero no cómo tienen que hacerlo mejor. Y ese es un vídeo precioso en el que un profesor cuenta la historia de un niño de 6 años que empieza haciendo una mariposa muy sencillita y con los mismos 6 años y unos 2 minutos más tarde acaba haciendo una mariposa impresionante con el feedback de sus propios compañeros diciéndole no que está mal sino cómo puede mejorarlo. Bueno, pues la herramienta de Google Classroom nos va a permitir darle feedback a nuestros alumnos en el proceso. Yo soy un convencido de que tenemos que acompañar en el proceso y no evaluar el producto y a veces nos centramos en evaluar los productos finales y a veces evaluamos el producto final y no vemos la opción de que haya una mejora de que haya una segunda vuelta entonces es interesante tener herramientas con las que podamos acompañar en el proceso si vamos a evaluar productos finales. Entonces, Google Classroom nos va a permitir eso. El cuarto es Blogger que es una herramienta en la que podéis hacer un porfolio digital que luego lo veremos. Herramientas como gestión del tiempo Google Calendar crear capas en los mapas como Google Maps luego la de un gestor de tareas no sé si utilizabas Wunderlist que era una herramienta para gestionar las tareas este es un gestor de tareas Todoist que te permite gestionar las tareas y si realmente no las has hecho arrastras con el dedo para el día siguiente y la haces el día siguiente y cuando lo has hecho la vas gestionando. Me parece interesante enseñarles a profesores como alumnos estas herramientas para que sepan gestionar su tiempo y gestionar muchas más cosas. La otra es un gestor de fotografías hasta hace poco estaba uno que se llama PicMonkey ahora este se puede cambiar por este que está más abierto el otro le han puesto cerrado se llama BeFunky y que puede editar imágenes El siguiente es Poplet que es una herramienta para hacer mapas mentales si no creéis que unos alumnos de 10 años sean adictos a los mapas mentales porque lo creéis como algo de ciencia ficción podéis probar también en secundaria que a lo mejor creo que enseñaréis que es más ciencia ficción enseñarles herramientas de mapas mentales y vais a ver cómo son capaces de realizarlos de una forma muy rápida Poplet es una herramienta para hacer mapas mentales lo que os quería decir es lo siguiente tanto esas herramientas como cualquiera de las que vaya a nombrar si luego ponéis Raúl Diego y en este caso Poplet bueno si me escribo bien Raúl Diego y luego ponéis Poplet vais a acceder siempre a la entrada en la entrada de mi blog en la que está la explicación y vais a encontrar tanto el logo de la herramienta como el vídeo en el que lo explico y un ejemplo que no quiere salir pero va a aparecer un ejemplo ¿vale? aquí está el ejemplo aquí está el manual impreso en algunos también además del vídeo encontráis el manual impreso por si le queréis imprimir con las capturas de cómo se utiliza cada herramienta digamos esa sería un poquito la idea de cómo lo pongo en abierto para que cualquier persona que quiera trabajar determinadas herramientas pueda poco a poco ir trabajándolas ¿vale? entonces la creación de mapas mentales es interesante muy interesante igual que la siguiente que se llama GoConcure me permite hacer cinco cosas para mí las tres más interesantes de esta herramienta es que me permite hacer mapas mentales que van apareciendo poco a poco no que aparece todo de golpe sino que aparece poco a poco la creación de flashcard de tarjetas es muy buena es para idiomas si queréis enseñar el vocabulario o las respuestas te permite crear tarjetas mirad si ponéis yo no he venido a vender mi libro pero simplemente he venido a compartir las cosas si ponéis en el buscador GoConcur en el buscador de blog vais a ver los cinco ejemplos vais a ver crear multitud de recursos con GoConcur es GoConcur entonces vais a ver el vídeo y vais a ver los distintos ejemplos este primer ejemplo es el de diapositivas no le veo tan interesante porque hay otras herramientas para hacer diapositivas presentaciones el siguiente es el de flashcard aquí nos permite hacer pequeñas tarjetas le damos encima y se mueve se mueve más rápido que lo que habéis visto entonces lo puedo trabajar con vocabulario palabra a palabra imagen a imagen palabra a imagen serían como los bits de inteligencia que utilizan los pequeños pero creados por ellos mismos entonces es muy muy útil no hay límite de actividades luego te permite hacer un eje cronológico un mapa mental que puedes dar al play es decir que aparece lo primero y va apareciendo poco a poco todo el contenido le puedes dar al pause si quieres explicar el contenido pidiéndoles primero que haga un mapa mental de lo que has explicado o al revés son herramientas muy útiles y podéis ver la explicación con los vídeos estos son unos apuntes interactivos son aquellos que puedes meter en un propio contenido puedes meter texto imágenes vídeos audios y los últimos ya serían formato tipo test y luego diagramas que son súper feos pero hay gente que les gusta ¿vale? bueno pues esto son otras herramientas Genely pues o Genely es una herramienta muy buena para hacer presentaciones la siguiente es SoundCloud es una herramienta para almacenar audio almacenar audio subir lo que se conocen como los podcast la herramienta en podcast es que ese audio se puede descargar para mí es una de las herramientas clave para crear competencia porque yo sé que he encontrado mucha gente que no le gustan las tips y me dicen lo hacen en 5 minutos la tarea es que lo hacen en 5 minutos van a ir a Wikipedia lo cortan lo pegan claro si le has mandado que te mande impreso o algo y te lo corta y te lo pega de Wikipedia claro que te lo hacen en 5 minutos pero si le pedimos que le pidas un audio en el que en un minuto le pongas el tiempo te haga un resumen sobre el contenido que tú quieres con su voz y dando la información fundamental acompañando su resumen y que te lo suba para compartir con sus compañeros pues podemos crear un pequeño un pequeño proyecto en el que al acabar cada tema que estoy trabajando que no es trabajar por proyectos ni por tareas sino que al acabar cada tema haya creado 4 audios de un minuto cada uno que resuman los 4 puntos fundamentales del tema al acabar el curso lo que tengo es que todo el alumnado de la clase me ha creado un gran canal con todos los resúmenes de un minuto de cada parte del tema cuando quiera repasarlo ¿qué tengo que hacer? simplemente tengo que pedir a los alumnos que resuman el contenido fundamental cuando les dé el ok me lo pasan a audio ellos mismos y están creando un pequeño canal con los contenidos fundamentales para mí el término del podcast de trabajar con el audio es fundamental y la siguiente herramienta es la ideal porque hasta hace muy poco SoundCloud te permitía grabar el audio en la misma herramienta ahora si me preguntáis ¿y cuál sería una herramienta para grabar? pues para mí interesante es un 2-3 apps que es esta herramienta es una navaja suiza de recursos mirad si lo que queréis es cortar un audio lo podéis cortar bueno si sabéis ruso lo podéis leer en ruso ¿no? si no sabéis ruso ya con el mundial lo sabréis pero si no tenéis que dar aquí la banderita cambiadlo a español ¿eh? vale bien ¿no? ¿ya habéis aprendido ruso? vale pues con el primero cortáis audio ¿no? con el segundo cortáis varias partes de un audio en varios trucitos y os lo une con el tercero convertís un audio a otro porque dices es que me han mandado un audio que no hay quien la escuche súbelo aquí y te la descargas en mp3 el formato mp3 es un formato de autor es decir que no podríamos hacer mucho con él porque tendríamos que es un formato que crearon para comprimir 10 veces el formato el WAP el formato de audio por lo tanto no muchos te graban en mp3 o hay gente que tiene un formato y no lo sabe convertir pues esto directamente te lo graba en mp3 convertir canciones combinar canciones es decir combinar audios unir audios conversor de un vídeo porque me han mandado un vídeo hecho con un vídeo con el móvil y no hay quien lo convierta no hay quien lo mire lo subes aquí te lo descargas en avi y ya lo has convertido cortar un vídeo y este cortar un vídeo no es que te corte el principio y el final es que si tú subes un vídeo y quieres cortar una parte del vídeo le pones el cuadradito donde lo quieres cortar y te corta todo el vídeo el principio y el final y el cuadrado vale pues es una herramienta el grabar audio aquí simplemente con dar a este botón y permitir al micrófono que coja el audio yo estaría permitiendo a la y estaría grabando y al dar al play estaría grabando y al stop estaría descargándome el audio en formato mp3 que voy a tardar tantos segundos en hacerlo como en grabarlo y después de un minuto si lo grabo a la primera cosa que será la primera persona en el mundo que a la primera grabó un audio porque nos resulta no los escucharnos pues ya dirá bueno pues mi voz es la que es y me tengo que dar con ella luego ya les tenemos le podemos subir a SoundCloud para que otros compañeros le puedan descargar entonces son herramientas que nos pueden aportar mucho en el trabajo herramienta de SoundCloud Kahoot para crear esos juegos interactivos Unitas es una herramienta para crear códigos QR código QR espero que tengáis un lector de códigos QR porque la última diapositiva de la presentación es el enlace a la presentación pero si no tienes un código QR un lector de códigos QR no le puedes utilizar dime Unitas mira yo hice un proyecto que luego os mencionaré que tuve una madre que se acercó emocionada a donde a mí porque es un proyecto que las familias no sabían que estábamos haciendo porque quedábamos un día a la semana por la mañana y le presentamos un día a las familias entonces vivo emocionada porque Raúl es que mi hija sabe crear un código QR muchas gracias digo no 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 perdona perdona no que eso no es así que no que sí que mi hija sabe crear un código la mujer la mujer se cree que crear un código QR era la cosa más compleja que existía en este mundo y yo no tu hija sabe hacer muchas cosas mejor que grabar un código QR porque un código QR se hace en 5 segundos pero tu hija sabe mucho más entonces crear un código QR es coger la dirección de la que quiero hacer llevar esta herramienta llamada Unita lo pego aquí le doy a este botón y la madre la tienes emocionada porque eso es crear un código QR que le puedo cambiar el color le puedo meter una imagen le puedo hacer mil cosas ¿vale? incluso esta es la parte básica porque si le digo a otros tipos puedo hacer las famosas Vcard que son las virtual card las tarjetas de visitas existen en un logo yo cuando me las enseña no las cojo no porque sea mal educado que me he enseñado en casa que coger todo y agradecer simplemente esas tarjetas si las lees con un lector y claro ya estáis preocupados porque no vais a poder coger la dirección de la presentación si no tienes un lector el mejor lector que existe es uno que se llama Inigma a ver lo pongo en la pantalla para que veas sí porque a lo mejor hay gente que tiene uno que se llama Bidi o una cosa rara y dice es que yo cada vez que lo veo tengo que alejarme acercarme alejarme acercarme y parece que en el supermercado que estoy jugando con el alimento me acerco me alejo hay uno que se llama Inigma Inigma que tiene como un símbolo es este de aquí le tenéis para cualquier aplicación Android, iPhone hasta para la Blackberry que es este de aquí que va a leer el código QR muy rápido vale bueno pues esta herramienta te permite leer yo creo aquí una tarjeta de visita pongo mi nombre y mi teléfono y te va a salir un código QR que tú cuando lo lees con el código QR directamente te va a dar un botón que dice ¿quieres guardarlo en contactos? sí y no tienes que escoger la tarjeta llevarte a la casa y pasar toda la tarjeta al móvil porque las virtual cards sirven para eso para simplemente con una lectura rápida dar al botón y tenerla metida en el contacto te he ahorrado ese paso bueno pues la creación de códigos QR que luego veremos actividades que podemos hacer con ellas nos permiten hacer eso y muchas más cosas ¿vale? la siguiente es Tagool Tagool es una herramienta bueno ha cambiado ahora se llama si la veis si os fijáis ahora recibe el nombre de ¿cuál era esta? WordArt que es para hacer nubes de palabras es muy interesante si queréis decorar vuestra clase con las nubes de palabras de las temáticas que estoy utilizando o para trabajar vocabulario las expresiones de idiomas muy muy interesantes para trabajar vocabulario los grupos de palabras o para ver la evolución de unos alumnos cuando empezaron un tema y acabaron para ver todo el proceso de adquisición de contenido como la nube era con palabras muy graves muy grandes y muy pequeñas y solo muy pocas palabras y como acaban como una nube muy completa con mucha información ¿vale? bueno pues esta herramienta te permite hacer nubes de palabras la siguiente herramienta se llama Ginson Planet es una herramienta para hacer puzles digitales es muy simple pero salva la vida a muchas profesoras de infantil porque se han ahorrado muchos miles de millones de euros en puzles sabiendo que hay una herramienta que tarda aproximadamente 10 segundos en crear tu puzles digital entonces os la recomiendo la siguiente es Canva Canva es una herramienta para hacer infografías para hacer las insignias que os he enseñado muy buena para hacer trípticos hay muchos proyectos en los que al final después puedes pedir a los chicos con muchas tareas que después de analizar un contenido te hagan trípticos de información ¿no? y es de maqueta de forma profesional trípticos te pone plantillas y dices bueno pues a partir de esta plantilla yo voy a sustituirla por contenido ¿no? como puede hacer Canva EducaPlay es una herramienta que te permite crear multitud de actividades como la que os he comentado antes incluso de la sopa estas de las ruletas de la fortuna estas de sopa de bueno las ruletas ¿no? Padlet una herramienta para aportar en un muro las tareas hechas por muchas personas haremos luego una tarea si podéis escribir si no nada Storyboardat es una herramienta para hacer cómics aquí hay muchas herramientas que son gratuitas y otras que se están pues cerrando un poquito no apago porque yo todo en el que estoy comentando intento tener la parte gratuita simplemente tienes que saber los trucos Storyboardat te permite crear cómics pero cada cómic solo puede tener seis viñetas si queréis hacer una de doce no la podéis hacer en la versión gratuita pero Storyboardat lo que te permite es hacer tres cómics a la semana con seis viñetas cada una vale con tres cómics a la semana de seis viñetas cada una cada niño tenéis para hacer la actividad cómica de Speedman toda la vida porque luego le decís quiero descargarme y te descarga cada viñeta te la descarga en una sola imagen tú las montas luego en Word en doce y ya está es decir que la herramienta es muy potente simplemente a veces tiene una limitación de pago pero os podéis buscar la puerta de atrás vale TimelineJS es una excelente herramienta como de líneas del tiempo pero os la recomiendo porque no solo es una línea es una herramienta para hacer líneas del tiempo no sé si habéis hecho alguna vez líneas del tiempo digitales había una herramienta llamada DPT había varias Timeline Timeline es decir Time Toast había muchas herramientas que han ido cerrando pasando ese apago eso es un proyecto universitario muy interesante en el que las líneas del tiempo son muy visuales te permite poner texto con imagen te permite poner un mapa te permite insertar un vídeo un audio te permite insertar multitud de cosas de forma gratuita porque una hoja de cálculo de vuestro Google Drive es la base de datos vosotros guardáis la información nunca se pierden no se la dais a alguien y cuando cierras habéis quedado sin el trabajo pero os tenéis que fijar que en la parte inferior aquí hay varios proyectos que han hecho uno es este en el que podéis poner dos imágenes y ver la evolución otro es este que te permite poner determinados acontecimientos históricos en un mapa y crear un recorrido histórico imagínate que te expliquen ellos la guerra mundial y pondréis los distintos acontecimientos y iría moviéndose por el mapa explicando lo que han puesto incluso la línea del tiempo que os mencionaba es decir que es un proyecto que se está integrando con otros proyectos y que permite un abanico bastante interesante de aprendizaje luego herramientas como Pinterest para curar contenido cuando digo curar nos pone una crita sabéis que curar en internet es organizar entonces YouTube te permite organizar vídeos es un curador no es solo un almacenador de vídeos es un curador de vídeos yo puedo hacer listas de reproducción y organizar los vídeos por carpetitas porque os habrá pasado lo típico que veis un vídeo de YouTube e intentéis ir a la semana por él y no lo encontráis hay un botón que dice el de ver más tarde otro el de favoritos y otro el de crear una lista de reproducción simplemente usarla porque lo estáis curando lo vais a acceder mucho más rápido bueno pues Pinterest es un curador de contenido YouTube para que suban sus vídeos y si realmente en ellos aparecen porque salen ellos pues educarles en que los pongan en oculto sabéis que hay tres formas de subir información a internet y que hay más información oculta que pública hay forma pública hay forma oculta y hay forma privada en forma oculta podéis acceder el vídeo si os da la dirección pero no la van a encontrar nunca nadie en YouTube o en Google si hacen una búsqueda es muy interesante que cuando trabajéis con menores les recomendéis ponerlo en oculto y luego en privado ya podéis ser los usuarios y los dueños de la cuenta o porque no vais a poder ver si no sois los en privado solo vais a poder ver el que sube el vídeo ¿vale? o si viene alguien con su cuenta con la cuenta abierta y os lo enseña ¿vale? Simbalues es un organizador de contenido PictoChart también es un gestor de infografías muy potente Aurasma Aurasma ha cambiado el nombre ahora le ha comprado le ha comprado HP pero luego os voy a enseñar un ejemplo de cómo puedes trabajar con realidad fomentada simplemente que ha cambiado el nombre y a vez de llamarse al HP se llama HP Revial pues nada no pasa nada en cambio el nombre se usa exactamente igual Weebly para hacer páginas web de forma muy rápida Vox para documentos Powtoon para hacer videopresentaciones si habéis visto esas presentaciones que aparecen escribiéndose solas y animadas se hacen entre otras herramientas se hacen con con Wobly que es esta de aquí y con Powtoon que son herramientas para hacer videopresentaciones es muy interesante cuando les pedís a vosotros alumnos que diseñen una videopresentación que no os van a presentar que queréis que la presentación hable por sí sola pues les podéis pedir estas tareas con esas herramientas y luego una herramienta que a mí me gusta mucho además de la del audio que es la de Speaker porque nos permite hacer radios en vivo programas de radio que se emiten en directo por internet la versión gratuita tiene tiene programas de 30 minutos con una cuña publicitaria con una cuña publicitaria al principio al medio al final no sensible a los públicos es decir que cuando estéis con la herramienta os lo pone una cuña publicitaria de 10 segunditos que habla de Speaker no habla de a ver que me han metido de publicidad aquí y tembláis a ver que me meten no, no es una cuña que habla de Speaker y que cuando aparece si estéis emitiendo en directo os va a aparecer una cuenta regresiva y os va a decir 3, 2, 1 sabéis que entra publicidad es decir damos paso a publicidad entre la cuña y volvemos otra vez entonces para mí es muy interesante la emisión de programas en radio con esa herramienta que es muy muy potente incluso os permite grabar los audios y subirlos más tarde tiene una mesa de mezclas si ponéis ahí Speaker tiene una mesa de mezclas vamos a ver una imagen entre las que tenga esta es la versión de tablet en tablet está hecha para que se pueda utilizar con un solo dedo es decir que si ponéis una música que esté sonando y empecéis a hablar baja automáticamente la música para que se escuche mejor a vosotros y cuando os calláis subéis la música sola entonces tiene dos canales tiene dos pistas para que metáis audios que tenéis grabados imaginéis que hacéis un programa grabando audios a vosotros alumnos y luego lo queréis emitir por la noche pues ya lo tenéis preparado y ya los audios los habéis grabado los ponéis y los empecéis a mezclar o te permite grabar el programa en audio en directo y cuando acabe la emisión en directo te manda un mensaje diciendo oye has tenido a 20 personas escuchándote en directo pero además espera 10 segundos y a determinados 10 segundos te ha grabado el programa y te ha dado colgado en diferido para que lo puedan escuchar en cualquier momento entonces son herramientas que nos pueden favorecer mucho determinados proyectos de idiomas de intercambio de lo que os imaginéis y luego esta última que es muy parecida a la de Cajut pero es interesante cuando no tenéis un dispositivo por alumno se llama Plickers y es una herramienta para que con un código que levantáis yo pueda estar detectando qué respuesta me dais al contenido lo que pasa es que mucha competencia no genera simplemente es conceptual responde conceptos estas son distintas herramientas que nos pueden favorecer me voy a cambiar de micro estas son distintas herramientas que pueden favorecer el trabajo lo que pasa es que tenemos que cuidar ahora conociéndolas o intentando investigar con ellas tenemos que cuidar mucho el diseño de las distintas tareas para que creen esas tareas creen competencias ¿vale? aquí ¿qué tenéis en la parte superior derecha? es el grado de atención a ver no me defraudéis que esto tiene algo interactivo bueno pues que sepáis que si lees a clic en la pantalla vais a tener el acceso al canal de Youtube donde yo subo los vídeos de todas las explicaciones que os he visto que os he dado de todas las herramientas pues he ido creando vídeos y los he subido a internet de tal forma que si queréis escuchar entre 8, 10 y 12 minutos la explicación de cada herramienta pues hablo a todo lo cierto o despacio depende y os la explico entonces ahí podéis ir accediendo un poquito eso sería un poquito como trabajar las TIC porque las TIC se trabajan mucho hablando y estas son las insignias que reciben tanto los profesores como los niños porque ahora os voy a explicar que para trabajar las competencias trabajamos las TIC y 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 las TIC que desgraciadamente hemos puesto sobre competencia digital y que os voy a confundir pero lo trabajamos en 5 áreas y estas son las insignias que reciben los chicos de tal forma que van creando su mochila digital ellos con los metadatos y la información y al final lo que estamos haciendo es un... estamos diseñando en el colegio como un perfil de salida como un perfil de salida como una acreditación de competencia digital para que queremos que lleguen a un nivel pasa que ya en quinto y en sexto porque eso se trabaja prácticamente en quinto y en sexto ya salen con un nivel alto lo que sí que hemos creado es que todos los vídeos y todas las tareas se las ponemos en un lugar para que los demás alumnos que tienen una descomodización más tardía en el centro puedan acceder a la información que sus compañeros recibieron años anteriores es un modelo flip classroom es decir los vídeos se quedan grabados para si una persona quiere acceder a ellos pueda acceder al conocimiento que en años anteriores han explicado de forma presencial por eso la grabación de los contenidos es muy interesante yo utilizo una herramienta gratuita que se llama ScreenCasomatic tenéis un vídeo explicando como es la herramienta que es el que captura la pantalla os hace vídeos de 15 minutos de forma gratuita nunca hagáis un vídeo que dure más de 15 minutos no porque tengáis que pagar es porque vais a aburrir a cualquiera entonces no es porque tengáis que pagar no es porque más de 15 a lo mejor es un poquito excesivo entonces la herramienta es idear 15 minutos vamos a empezar a pagar desde que te dejan una pequeña mosca de izquierda le pones ScreenCasomatic y tenéis el vídeo lo podéis ver tanto en el blog como aquí y veis aquí lo mismo pues determinadas insignias van en relación a creación de contenido información a comunicación que son eso que hemos visto antes dentro del saber hacer el saber ser que me parece básico en las TIC para poder para poder crear competencias en el resto para las TIC es muy importante tener una formación básica para las TAC en el profesorado es muy importante el diálogo el que yo cuando quiera diseñar una tarea competencial y quiera aplicarla a las TIC que comenten con mis compañeros la propuesta que tengo que me comenten cómo lo harían ellos que si tengo una duda porque quiero utilizar algo y no sé qué herramienta utilizar que pregunte porque siempre hay alguien que me va a decir apusos a eso yo intento impulsar que mis compañeros se compartan lo que hacen para que se enriquezcan mutuamente y digan pues mira yo voy a hacer esto y yo he utilizado esta herramienta pues mira utiliza esta que va a ahorrar mucho más tiempo y es mucho más fácil para los chicos entonces para las TIC para crear una competencia en herramientas de información y comunicación una formación básica para las TAC para crear tecnologías del aprendizaje para que aprendan tienen que intentar que hablemos cómo estamos diseñando esas tareas y luego este es el porfolio que os comentaba que tenéis cinco bloques información comunicación creación de contenidos seguridad y resolución de problemas son los cinco bloques en seis niveles que un profesor dicen el marco de la competencia digital docente elaborado por el INTEF que es el referente del de Europa que tenemos que adquirir para tener una buena competencia digital bien si os descargáis el marco que podéis poner el marco de la competencia digital docente INTEF os vais a descargar el libro gordo de PTT ¿vale? para los que seáis muy jóvenes el libro gordo de PTT era un libro muy gordo ¿vale? entonces es que veo que por ahí se ríen pero por aquí entonces el libro gordito era muy gordito entonces el marco es muy tocho porque lo que me dice son las seis áreas las cinco las cinco áreas con los descriptores y con los indicadores claro es farrago su leer porque dices yo esto no lo consigo nunca pero si os metéis en el porfolio os sale todos uno a uno todas las preguntas a todos los descriptores uno a uno y os la formula como pregunta y siempre contestáis sí o no sí o no no os vengáis arriba ¿eh? no os vengáis arriba porque como empecéis a decir que lo sabéis todo no os va a dar un referente muy bueno de vuestra competencia digital si lo hacéis lo hacéis decir que sí si no lo hacéis decir que no si lo hacéis decir que sí pero luego os va a pedir que lo evidenciéis que son las evidencias el segundo lo primero que te aparece en el porfolio es la autoevaluación y te establecen las cinco áreas en qué nivel estarías y dices ah pues yo estoy en un C1 de información gestiono muy bien la información eso en comunicación estoy en un B2 y en creación de contenidos que bajo mucho entonces ya sé cuál es lo que tengo que mejorar ¿no? el porfolio está mejor de tal forma que tiene un sistema de inteligencia es decir cuando esto estás haciendo dices veo que te faltan este descriptor que sepas que la semana que viene empieza un MOOC del ministerio que trabaja los descriptores que te faltan ah pues nada si los MOOCs son gratuitos y son volan venga para allá podéis hacer un MOOC podéis hacer los MOOCs que para empezar están mejor porque son de tres horas entonces los MOOCs tienen un bit y una tarea y una te dan una chapita la insignia la primera entonces a lo mejor empecéis con los MOOCs y luego vais a los MOOCs ¿no? pero que sepáis que la idea del INTED es que todos los centros de profesionales ya sean CAFIs CPR, CEPs lo que sean vayan integrando todos los cursos que hacen en el que trabajan la competencia digital para que digan mira con este curso lo he hecho en el CAFI si tienes gallego que sepas que vas a trabajar esta competencia y tú cuando entres te salte que le puedes hacer porque ha detectado que esa competencia te falta en tu portfolio la idea es eso y es interesante que poco a poco lo vais haciendo que sepáis que en teoría querían aprobar en el Consejo de Ministros que eso fuese oficial y que tuviésemos un certificado eso te saca un certificado digamos como un como un carnet de los niveles de competencia y te da la insignia que te corresponde si consigues el 80% de todos los descriptores digas a un nivel lo que pasa es que tenéis que subir las evidencias y luego hay una persona física que las va a revisar y te va a decir mmm ahí me han contado anécdotas esas de que una persona con una evidencia intentó pedir un C2 pues no hagáis eso hombre pero es interesante que en un proceso de unos años pues digáis pues yo empiezo a certificarme con un B1 y luego voy poco a poco no pidiendo el B2 sino a formarme en esas cosas que estoy pues en bajo competencia y yo me pongo que dentro de 6 o 7 años voy a pedir pues un C1 que es mi meta bueno pues cada uno que se vaya autogestionando ¿vale? pero que sepáis que es esta herramienta que es muy interesante si el porfolio lo utilizamos como una herramienta de evaluación de mi competencia digital que sepáis que está ¿vale? bueno en mi centro a partir del quinto de primaria intentamos que los niños sean prosumidores ya os he explicado la palabra que produzcan y que consuman pero que no solo consuman porque si no no estamos cambiando el modelo de trabajo con tecnología no estamos trabajando las TIC con tecnología si estamos trabajando las TIC con tecnología pero no estamos trabajando la metodología ¿vale? y aquí es un poquito de esa olvidar la palabra competencia digital es el uso de las TIC hay chivato ¿no? hay chivato aquí vale significa que si veis la palabra currículum podéis descargar el currículum que yo diseñé para establecer este trabajo de las TIC con los alumnos de tal forma que lo establecí en quinto y en sexto de primaria nosotros sí que tenemos una facilidad entendemos que no sé qué experiencia tenéis con los inspectores la nuestra es muy buena el inspector es el que nos ayuda el otro es el que os cuenta y el otro es el que nos complica la vida ¿no? el nuestro sí que nos facilita mucho las cosas le dijimos mira llevamos un proceso de unos años de trabajando cuando las TIC con los chicos pero ¿qué hacíamos? les íbamos explicando las distintas herramientas cuando en las distintas asignaturas salía el momento en el que les implicábamos una tarea y lo que veíamos es que a la hora de darles el conocimiento de esa herramienta nos quitaba el trabajo en el aula entonces lo que hemos diseñado es en una hora a la semana una sola persona en este caso soy yo les explico a todos a quien te doy a sexto las herramientas y luego de forma transversal cada profesor la utiliza es decir yo soy un profesor yo en este caso también me pasa yo soy un profesor de la parte de ciencias sociales y voy a trabajar la geografía política ¿no? y quiero que no me coloreen el mapa sino que me hagan un mapa interactivo que lo vinculen con contenido digital que van creando ellos y quiero trabajar con los mapas con las capas de Google Maps bueno pues yo les explico como se hacen las capas de Google Maps y como es muy sencillito les digo chicos una tarea sencillita me tienes que evidenciar que sabéis utilizarlo me tienes que poner los tres lugares del mundo que os gustaría visitar los primeros tres lugares cuando sepan poner tres marcadores saben poner tres millones a partir de eso yo en la siguiente clase de competencia de ciencias sociales que me tengo que trabajar la parte de geografía y quiera trabajar una tarea integrada con geolocalización de contenido digital les pido esto porque ya les hemos explicado entonces lo que hemos hecho es transversalizar esa asignatura no hacerla transversal sino hacerla vertical para transversalizarla en cualquier asignatura de tal forma que las damos en un momento y nos ahorra mucho tiempo en el resto la hemos dividido en cinco la hemos dividido en cinco bloques que son estos bloques el área de información para que sepan gestionar la información a mi parece clave que la gestión de la información y la comunicación y la creación de contenido son claves aquí he chivado si hago clic aquí vais a ver que hay tres tres grandes competencias que se trabajan si veis al currículo os descargaréis todo el currículo no es que dejéis encontrar el currículo de matemáticas ni mucho menos es que dejéis encontrar un currículo de una asignatura que se trabaja una vez a la semana no es ni mucho el libro pero os lo escribe con los tres valores imaginaos si vuelvo para atrás le tenéis incluso lo que tenéis es la tenéis la el currículo si me queréis pedir las programaciones las tengo es decir que es decir que las comparto no tengo problema es decir que no es que las tenga entonces aquí tenéis un poquito el el currículo de competencia digital donde viene hay que cargar nuestra herramienta se llama box y lo que nos va a permitir luego es clicando en el contenido dar una flechita que nos lo permite descargar vale entonces aquí están los distintos bloques y dice está el contenido el criterio de evaluación y el estándar de aprendizaje de cada contenido por ejemplo este es el de el de navegación busca y filtrado de información datos y contenidos para mí es importante que sepan gestionar saber analizar esa información luego que la evalúen la información y vean cuál es la verdad no sé si habéis hecho la prueba con los alumnos de que busquen algo están buscando y en el hueco de abajo donde viene la frase te dicen la primera palabra que suena la respuesta que estás preguntando si la habéis juzgado entonces hay que trabajar eso para que os puedan decir una respuesta verdad y luego un poquito el almacenamiento y recuperación de esa información bueno ahí está el bloque de comunicación pues la interacción mediante tecnologías digitales la comunicación que realizan también trabajando el compartir información y contenido qué información se puede compartir cómo se comparte ese contenido las normas de netiqueta lo decía antes en fundamentales les estamos educando normas de etiqueta de cómo de comportamiento pero no normas de netiqueta que son los comportamientos que tienen que haber en internet esos son importantes ¿no? la gestión de la identidad digital es muy importante les va a acompañar desde ya y tiene una identidad digital paralela a la identidad física y las dos son muy importantes y a veces no nos damos cuenta de que hay que cuidarlas el concepto de lo que es la huella digital que es la marca que van dejando el resto que van dejando por internet hay muchos casos que os podría contar de casos reales a este niño que hace unos este chico que hace unos meses le rechazó el Barça porque porque había había encontrado un tweet hace mucho tiempo que insultaba a los del Barça entonces y le iba a coger la masía hay muchas cosas que van creando una identidad digital y una huella digital el concepto de creación de contenido tanto de desarrollo de contenido como de utilización de contenido como las imágenes digitales la presentación que tenéis todas las imágenes son libres están sacadas de una página llamada Pixabay que te permite descargarte fotografías sin derechos de autor libres para poder utilizar ese concepto de que todo está en internet es útil y usable para todos pues no es verdad hay cosas que tienen sus propietarios y sus derechos la parte de seguridad de protección de dispositivos protección de sus datos personales lo que se puede compartir lo que no se puede compartir en este momento que os decía que habíamos formulado como materia intentamos dar conocimientos técnicos que favorezcan en las competencias en esas naturas como la parte de valores y respeto a los demás en internet si trabajamos la parte de de protección de sus datos personales de respeto a los demás estaremos previniendo cosas que en un futuro puedan aparecer como es el acoso el ciberbullying determinadas cosas la protección de la salud y el bienestar tanto salud postural como salud del uso o el tiempo que estoy con la tecnología o las virtudes y riesgos de internet que no todos son virtudes hay muchas y muchos riesgos también tenemos y por último una cosa que en un quinto bloque que yo he utilizado el de resolución de problemas sino uno que es el de el de pensamiento computacional y robótica para trabajar un poquito el pensamiento computacional con los chicos es un concepto muy instrumental que yo quería trabajar de forma transversal en los ámbitos científico-técnicos pero como estamos en el proceso de formación o estoy en el proceso de formación presencial de mis compañeros en la parte de los compañeros que dan tanto matemáticas ciencias naturales de todo el científico-técnico desde el colegio desde infantil hasta arriba pues como estamos en el proceso de formación del profesorado para hacerlo de forma transversal lo hago yo a veces en la propia asignatura por lo tanto aquí lo que tenéis es una serie de ámbitos que se trabajan en cinco áreas que podéis consultarlas comunicación la de creación de contenidos y la de seguridad con la del pensamiento computacional y todo hecho para que podamos para que el proceso dado no el alumno pueda diseñarles tareas integradas para mí es el primer paso para mí dos grandes líneas que trabajan muy bien las competencias son las tareas integradas y luego el trabajo por proyectos para mí interesante empezar por las tareas integradas es un trabajo creativo en el que analizamos que hacemos análisis para el alumnado y nosotros diseñamos esas tareas esas tareas integradas implican vincular criterios de diversas áreas cuestiones sociales y personales del alumnado entonces estaremos trabajando una buena tarea pero que sepáis que el currículum está organizado para poder trabajar mediante tareas y proyectos y lo establecemos en la propia ley esta pregunta la formulo pero luego cuando trabajáis en equipo me la respondéis que aplicaciones generan mayor transformación pero aquí os pongo un ejemplo de la taxonomía de Blum que os hablaba antes de que cuando diseñamos tareas lo podemos hacer en un método de nivel cognitivo bajo como puede ser tareas en las que tengan que recordar y tareas en las que tengan que entender ¿no? sabéis que la taxonomía de Blum o la taxonomía de las tareas de Blum se divide en seis niveles que es el de recordar entender aplicar analizar evaluar y crear y que todos son como tres grandes peldaños o tres grandes niveles ¿no? el de adquirir el de elaborar y el de resolver problemas entonces en determinado momento podemos estar diseñando determinadas tareas que sean de un nivel cognitivo bajo estemos utilizando muy bien las TICS estemos formulando muy buenas tareas estemos intentando trabajando muy bien las competencias pero pero su nivel cognitivo que tienen que utilizar para resolver esa tarea es muy bajo porque le estamos pidiendo que siempre respondan algo desgraciadamente en muchas ocasiones estamos en la en la pedagogía de la respuesta y tenemos que educarles en la pedagogía de la pregunta ¿no? entonces les formulamos muchas preguntas que responden no están recordando nivel cognitivo bajo o que entiendan lo que les has explicado venga tú recuerdas entiendes venga recuerdas entiendes y a veces no nos damos cuenta de que tenemos que las tareas tienen que ser integradas con la realidad y tienen que ser de un nivel cognitivo más de aplicar evaluar o ya crear o ya crear ¿no? entonces cuando formulemos esas tareas que la propia ley nos está desgranando porque que sepáis es que los criterios de evaluación contienen las competencias básicas en los enunciados y os habréis dado cuenta cuando los leéis aquí estaría un ejemplo de lo que es una tarea en la que yo os voy a explicar cómo la he formulado y para mí hay algo que está básico en el centro no sé si reconocéis lo que hay en el centro venga no sé si están despiertos una una rúbrica ¿no? vale entonces yo antes de la bueno os voy a decir la tarea os voy a decir lo que les voy a pedir lo que les he hecho antes ¿vale? porque voy a vincular un concepto que no he explicado que es el de rutina de pensamiento que si la conocéis se utilizan antes de empezar las tareas para que les hagáis de pensar ¿no? mirad esto es esto es algo que no llego a ver después un minutito ¿eh? ahora vale bien esto es el esto es quinto de primaria en el bloque en el bloque 1 de tecnologías y ciencias sociales ¿eh? dice que la ciencia presente y futuro de la sociedad reconocimiento de la influencia de los avances técnicos en nuestros hábitos de vida toma para las 5 de la tarde entonces esto es el enunciado del contenido que tengo que trabajar luego está el nivel de criterio de evaluación que sabéis que ahí tenemos el 3 que es conocer y utilizar algunos avances tecnológicos valorando su influencia en las condiciones de vida y en el trabajo ahí fijaros que lo sabréis perfectamente que debajo están las competencias que se utilizan ¿no? y a la derecha están muy bien vinculados y he cogido 3 estándares de aprendizaje podemos estar a favor o en contra de muchas cosas pero los estándares de aprendizaje no podemos estar en contra porque parece que nos están es darle un golpecito y ha salido la tarea los estándares de aprendizaje es casi la tarea que nos están describiendo cosa que es la joya de la ley nos quejaremos de muchas cosas pero del estándar no nos podemos quejar porque es la descripción casi de la tarea fijaros y hoy cojo dos estándares que es el de conoce y describe algunos descubrimientos científicos inventos tecnológicos importantes para la humanidad valorando su influencia en las condiciones de vida de trabajo y en el medio ambiente analizando beneficios y riesgos si lo de las 5 horas lo de las 5 y un minuto tiene tela y luego efectúa búsquedas guiadas de información en internet bueno pues de aquí acaba de salir una tarea y puedo utilizar las tics para que esa tarea sea aún más potente bien yo lo que he diseñado es una tarea que es la siguiente me van a hacer un podcast explicándome los beneficios los avances beneficios y riesgos de un invento tecnológico primero yo no les voy a decir que invento porque la desgracia es que les decimos lo que tienen que investigar cuando no les apetece investigar sobre eso yo cuando formé esta tarea una chica hasta me hizo las planchas de planchar las planchas de planchar del pelo se llaman planchas de planchar sí planchas del pelo porque era su avance tecnológico que ella creía que eso era una pasada es lo que le apetece investigar porque está porque estamos trabajando en equipo entonces lo primero yo utilizo una rutina de pensamiento si conocéis las rutinas de pensamiento las he inventado la universidad de Harvard y nos permiten crear pequeñas rutinas para que los chavales piensen y no hagan lo que les pedimos por lo tanto si queréis investigar sobre las rutinas de pensamiento ponéis rutinas de pensamiento nosotros en el colegio hicimos un seminario llamado rutinas de pensamiento punto salesianosantander.org y podéis encontrar los indicadores los los descriptores gráficos os lo voy a poner si ponemos rutinas de pensamiento salesianosantander aquí lo que vais a encontrar es una es una web donde están rutinas de pensamiento punto salesianosantander rutinas no, de las rutinas no he llevado bien rutinas de pensamiento creo que está cargando entonces aquí tenéis los indicadores los descriptores gráficos los descriptores gráficos son los que podemos utilizar por ejemplo esta es la descriptora del 3-2-1-puente que es una rutina que se utiliza al comienzo y al final uy, se me fue esta es la del semáforo palabra y idea clave uy estoy amado cuando empiezan así no para bueno os comento entonces yo utilizo una rutina de pensamiento con esta actividad que es la de pienso mi interés investigo que es cuando tú le presentas un invento y le dices ¿qué sabes de este invento? el del teléfono no respiréis vale 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 yo utilizo una rutina de pensamiento y las utilizamos pienso mi interés investigo que es muy interesante cuando les voy a hacer pensar investigar sobre algo normalmente yo te digo me vas a investigar sobre esto punto te lo acabo de decir y ya puedes empezar porque estás llegando tarde pero utilizamos rutinas de pensamiento y las localizamos de vez en cuando o de forma rutinaria creamos un hábito de que ellos piensen primero piensan de forma guiada y luego piensan sin que les guiemos de tal forma que si yo les presento el teléfono les digo ¿qué sabes sobre el teléfono? piensa ¿qué sabes de esto? muchos te dirán información ¿no? unos poco otros mucho más otros dirán incluso ¿quién lo inventó? nos equivocaremos un tanto por ciento muy alto porque no lo inventó ¿quién no lo inventó? entonces luego lo que tendrán que decir es ¿qué me interesa? ¿qué pienso? ¿me interesa? ¿qué me interesa sobre el teléfono? ¿a ti te puede interesar algo y a ti otro? yo siempre pongo el ejemplo de que a mí lo que me interesa el teléfono es como por ondas por las alámbricas puedo escuchar a la persona que está en el otro lado ¿no? ¿cómo estoy escuchando a mi madre? la voz ¿cómo llega la voz hasta aquí? no es lo que me interesa pero a otras personas les puede interesar otra cosa y luego investigo es ¿qué tengo que hacer para investigar lo que me interesa investigar sobre lo que no sé? entonces eso genera una rutina que te va a permitir bueno ahora hazme el trabajo pero me ha permitido pensar antes con esa rutina o con muchas rutinas las rutinas de pensamiento lo que te permite es que si las trabajo de forma rutinaria el alumno cuando le presento algo piensa sin que le mande yo a pensar entonces es interesante bueno no sé si podremos acabar hoy pero la idea es bueno la idea de la actividad de la tarea es que una vez una vez esté presentada una vez esté presentada se les dé la rúbrica para cómo se le va a evaluar sabéis que una de las formas más objetivas de la evaluación es la evaluación por rúbricas en la que se le está diciendo qué se le va a evaluar en qué nivel se le va a evaluar y con qué descriptores para que se le quede entonces es la forma más objetiva no es que tú me mandes algo y luego te diga pues esto vale un 6 no, sino lo que le estoy diciendo es vale tú me vas a presentar un podcast y yo te voy a evaluar el contenido te voy a evaluar la expresión oral te voy a evaluar el interés que ha generado en mí las aportaciones a la vida y los beneficios y riesgos te voy a dar tres niveles de consecución que son 2, 1 y 0 incluso te voy a dar los descriptores de logros es decir que te voy a escribir para que tú lo leas cómo la actividad estaría bien regulado o mal y eso es el trabajo por rubricas entonces es muy interesante que cuando mandemos una tarea integrada y que pidamos algo lo hagamos con una rubrica porque al final el alumno sabe antes de empezar qué le vas a pedir y cuál es la forma objetiva de pedírselo nosotros las trabajamos todos en comprensión oral y escrita y nos ha mejorado un tanto por ciento altísimo los resultados en comprensión oral y escrita porque antes de que les pidamos que desarrollen algo les estamos diciendo qué les estamos pidiendo y cómo es hacerlo bien a partir de él le estás dando una pauta tan clara que incluso luego les quitas la pauta de lo que tienen que hacer y la están imitando porque la han adquirido entonces la rutina la rubrica de evaluación es la forma más objetiva de evaluar nada de ojímetro esto es un 6 no esto es un 6 porque has alcanzado tantos niveles en tales descriptores entonces tiene siempre los contenidos tiene los niveles de consecución que suelen ser suelen ser pares ahí empieza suelen ser pares para que no nos veamos al centro y luego tiene los descriptores de cómo es hacerlo bien cómo hacerlo regular y cómo hacerlo mal incluso nosotros ponemos o yo tengo la costumbre de poner al lado del contenido el nivel de consecución alto para que realmente leen qué les pido y qué es hacerlo bien hay mucha gente lo pone al tercero empieza a ver cómo hacerlo mal regular y bien yo lo pongo al revés porque después de leer qué te pido te estoy diciendo cómo hacerlo bien aquí es la rubrica de evaluación y aquí es que le pedí a cada uno que hiciera lo siguiente que cogiese cualquier invento que hiciese una rutina de pensamiento sobre el invento y que luego lo que tenía que hacer era sobre una plantilla que les había entregado poner el nombre del invento el inventor el año una fotografía y un código QR del podcast claro en el podcast no lo pueden descargar de internet lo tienen que hacer ellos tienen que analizar la historia del invento la evolución histórica los beneficios los riesgos y te lo tienen que poner en un podcast entonces estás trabajando el descriptor y lo estás trabajando así ¿qué pasa cuando tienes? que los pones en la pared y lo que tienes es un audio de cada invento el que ha elegido cada uno aunque se repita de un minuto en pocos minutos puedes pasar y con un lector como enigma podéis leer los códigos QR de ese museo virtual que acabáis de crear son tareas que son muy sencillitas y que se trabajan y luego el producto es en conjunto bueno pues con esta tarea podéis crear tareas que os voy a pedir que creéis tareas ¿vale? que a partir de una de las herramientas de antes y un contenido que tengáis que trabajar creéis una tarea competencial integrada ¿vale? bien aquí sería un poquito el de más competencial aquí hay muchos tipos de tareas aquí vais a ver desde escalas de temperaturas es un proyecto que tienen que explicar las escalas de temperatura pero por vídeos vídeos presentaciones el que veis del corazón es un proyecto del cuerpo humano en el que tendrían que exponer se convierten en médicos y tienen que exponer especialidades cada uno tiene que es especialista en una parte del cuerpo y tienen que exponer expresiones de 30 minutos con 30 minutos de actividades y preguntas de sus compañeros entonces ellos se convierten totalmente en formato de profesores yo doy el primer tema mientras les doy tiempo para que vean creando los contenidos entonces pues aquí un poquito desde trípticos líneas de ejes cronológicos pechacuchas en formas interactivos aquí veis un poquito el tipo de actividades que los alumnos van publicando en Classroom para que yo les pueda o cualquier profesor les pueda acompañar en sus distintas tareas en el proceso o en el producto y luego vayan publicando en su blog esto es un simbaloo con los alumnos y aquí tienen acceso a los blogs de sus compañeros y aquí tendrías un ejemplo de lo que serían dos blogs con las distintas tareas con sus códigos etiquetadas para que accediera a toda información normalmente etiquetan con tres etiquetas que es la materia el contenido y el soporte si yo he hecho un eje cronológico sobre la historia de la edad media podrían ciencias sociales edad media eje cronológico cuando ven las ciencias sociales aparecen todas las entradas hechas a las ciencias sociales si aparecen en edad media solo las entradas las tareas relacionadas con la edad media y si ponen ejes cronológicos todos los ejes cronológicos sean de historia de matemáticas de lo que sea entonces aquí es un poquito el porfolio donde van publicando y aprendiendo de los demás y lo que les aporta mucho las TIC además es la motivación de cómo generan esas tareas sobre todo cuando saben cómo les van a evaluar y tienen claro cuál es la meta autonomía y autoregulación es muy clara en su trabajo son muy autónomos en edades muy tempranas y luego tenemos ese acompañamiento que tenemos que hacer nosotros somos los serpas los que las acompañamos probablemente que le lleguemos la carga pero los que se llaman el mérito son ellos pero nosotros somos los que acompañamos como serpas hay muchas formas de evaluar pero tenemos que tener claro que tenemos que llegar a ellas aquí también tenéis acceso a una a una presentación en la que hablo de rubricas hablo de dianas que es sobre evaluar en el siglo XXI entonces os he intentado poner presentaciones vinculadas a los contenidos pues para que sepáis que en los nuevos tiempos hay nuevas formas de evaluar o incluso que no todas que las aplicaciones digitales nos permiten calificar y que otras herramientas muy potentes aunque sean manuales nos permiten evaluar y acompañar y el feedback es muy importante con la mariposa de Austin no sé si lo he dicho pero lo repito bueno ahí está un poquito la forma de evaluar luego estarían los grandes recursos como hemos visto antes y aquí es donde os voy a pedir que dediquéis una serie de minutos compartiendo con los compañeros y os vais a ayudar si los compañeros con los que vais a hablar no son de las propias materias que tenéis vosotros genial porque así vais a intentar diseñar cada uno una tarea integrada con una de las herramientas con una de las herramientas que hemos visto no la vais a tener que compartir yo sí que os había puesto aquí que necesitamos un cambio metodológico y que para eso tenemos que crear un producto final porque cualquier tarea debe convertirse en una experiencia educativa memorable es una palabra que dice Fernando Trujillo que los productos finales tienen que ser productos memorables que el alumno que el alumno recuerde sí que os había puesto un pathlet por cuestiones de tiempo y por cuestiones de que a lo mejor veo que no tienes dispositivos no los vamos a colgar pero que sepáis es que un pathlet es un pequeño aquí lo tenéis aquí tenéis una dirección donde podríais compartir todos la propuesta que vais a hacer pero nos vamos a quedar compartiendo entre vosotros os vais a juntar con parejas o contenidos y a partir de vuestras materias y de un contenido que queréis trabajar vais a proponer a partir de una de las herramientas que hemos visto una posible tarea y vais a intentar que trabaje la mayoría de las competencias que os podéis integrar no hace falta que los formales que los escribís nadie lo va a exponer simplemente que lo hablemos durante unos minutos antes de que pase a la última parte de la presentación que paso de las tareas a los proyectos no, no ha acabado todavía ¿eh? ¿habéis visto una risa por ahí? entonces vamos a diseñar durante unos minutitos nada seis minutitos bien ¿no? durante seis minutos vais a intentar diseñar una tarea integrada con con unas herramientas ya sean mapas en mapas en podcast presentaciones con unas herramientas una tarea de vuestra materia incluso coger una complicada y decís que esto de los ejércitos en matemáticas no lo veo pues esa es la que tenéis que coger ¿vale? para que el compañero de al lado os ayude intentéis diseñar una tarea que sea competencial y la compartís con vuestros compañeros si pasados los cinco minutos queréis compartirla bien si no yo en los últimos diez para acabar puntual os explicaré las últimas diapositivas que hablan de los de los proyectos que pueden crear mucha competencia en los alumnos ¿vale? cinco minutillos seis cinco venga bueno vamos vamos a ir terminando para terminar puntual vamos a ir vale gracias bueno todo esto es interesante con el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo es mucho más potente todo todo el aprendizaje y para mí algo importante que trabaja muy bien las competencias es la integración todos en el ADP el aprendizaje basado en proyectos como base para la transformación de en acciones ¿no? de las ideas en acciones es lo que os comentaba aún nos aprenden más viajando que que no diseñando en el propio en el propio papel ¿no? sino que al final es interesante que simulen todo yo os voy a presentar dos proyectos que pueden ser los dos yo suelo trabajar en cada asignatura que doy con aproximadamente cuatro proyectos al año pero luego hago proyectos globalizados que son que integran más asignaturas y que pueden integrar más las competencias este es uno que hicimos de forma de forma bueno apareció un un concurso que era el de Apareno Monumento que era así simplemente en el título y se quedó ahí y yo cuando lo escuché el título lo que veía es un proyecto acaba de terminar un proyecto que era sobre el cuerpo humano muy complejo y tenía unas ganas de vacaciones y no podía con ellas pero cuando vi el título dije esto es un aprendizaje basado en proyectos muy interesantes entonces lo formulamos como un proyecto integrado que integraba todas las competencias con los chicos y diseñamos una guía virtual de la península de Magdalena bueno lo primero que diseñamos era teníamos que apadinar un monumento de Santander o sea de Cantabria nos decidimos por apadinar uno de Santander para que el trabajo de campo fuese mucho más práctico y al final lo hicimos sobre uno de los monumentos más significativos de la ciudad que puede ser que revolucione un poquito el concepto de turismo de la ciudad porque cuando los reyes regalamos la gran estrategia que hizo Santander fue hace muchos años regalarle un palacio a los reyes porque nos costó mucho dinero pero empezó a traer a la burguesía que es cuando empezó a revivar lo que es el salinero que todavía lo mantenemos luego nos costó mucho recuperarlo pero bueno que lo que diseñamos es a partir de la Magdalena tenemos la idea de diseñar una guía nos fuimos viniendo arriba y lo primero que hicimos es una galería para ambientar cada espacio diseñamos audio guías de cada espacio hicimos diapositivas fotografías en 360 grados de cada espacio porque conocéis esa herramienta que nos permite meterlos en los mapas de Google Maps que se llama Google Street View pero los coches de Google nunca han entrado en la Magdalena por lo tanto la única forma de verlos en 360 grados es con las fotografías que hicimos la aplicación se llama Dermandar o Panoramio si la metéis en el navegador cualquiera de las dos os entra es una aplicación que ponéis el dispositivo si lo hacéis con un móvil lo tenéis que poner en un vaso y vais girando el vaso entonces va lanzando fotografías cuando va reconociendo que está acabando la fotografía anterior y os hace una fotografía en 360 grados tan sencillo se llama Dermandar Dermandar o Panoramio vale entonces si la buscáis por cualquiera de las dos formas la encontráis hicimos una línea del tiempo porque estábamos trabajando todos los conceptos aquí bueno os voy a enseñar una fotografía de las de 360 grados están todos los espacios simplemente pues íbamos a uno y dijimos mira este simplemente nos teníamos veis que pone Dermandar entonces lo hacíamos con un taburete de dibujo bueno lo único que tuvimos más problema era con el con el tiempo porque lo hicimos en un tiempo en el que nos estaba haciendo bueno y el cantabrio no lo hace muy bueno pero es que eso se pasó en la época entonces sale todo muy oscuro pero bueno que no está abriéndose totalmente la fotografía luego os he enseñado otra vale y lo hacíamos con un taburete con un iPad puesto encima de un taburete de dibujo porque al mover el taburete de dibujo el banco se movía solo si no iba a ir con trampicones entonces al mover el taburete nos veían no sé cuántos chicos con un taburete de dibujo la gente pensaba dónde eran estos pues estábamos haciendo un proyecto muy interesante vale luego veis que cada están los recursos las imágenes las audioguías están hechas con el audio que estaban revisados porque todos los audios que teníamos que poner tenían que ser con los textos originales nuestros no les valía copiar de internet porque tenían que ser textos nuestros porque luego íbamos a hacer un libro nos empezamos a liar la cabeza hicimos todos los audios luego diseñamos el concepto de la línea del tiempo de las imágenes en 360 grados y todo ello lo integramos en un libro pero el libro tiene una característica en un libro aumentado es decir que cuando tenía una realidad aumentada cuando imprimimos un libro si alguna vez queréis imprimir un libro porque habéis trabajado con vuestros alumnos os recomiendo una página llamada lulu no lulu lulu que te permite subir un documento en pdf y te le manda el impreso te lo pagas pero te le manda el impreso es decir que el formato es profesional tú mandas un libro en pdf le dices a qué medida va el libro entonces decidimos qué formato queríamos queríamos una pesado maquetamos el contenido de las fotografías que hicimos con los chicos los audios y todo y dices los audios sí porque el libro tenía la característica le estáis viendo aquí eso es una herramienta llamada calameo que os permite poner los libros como el catálogo de Ikea que mola mogollón que mola mogollón así entonces pasáis las páginas y lo que le hicimos ves aquí teníamos el libro tenía ISVN que sepáis que un libro con ISVN es gratuito simplemente que tenéis que llevar dos libros al final para el registro pero lo que vais a pagar es el libro entonces llamáis os dan un número de registro para el libro en provisional imprimís el libro y luego lleváis dos copias y luego les entregáis un diploma a los chicos diciendo que tienen un libro como coautores y se van emocionados y las madres también porque sus hijos saben utilizar el código QR entonces bueno entonces aquí veis un poquito el libro vamos pasando a las páginas ves este libro tenía la característica de que cuando te ponías encima de él en esta página que tenía este código aquí teníamos el texto con la fotografía este código si leíais iba a la aplicación móvil porque se nos subió la cabeza hicimos una aplicación móvil e hicimos una realidad aumentada geolocalizada el audio sonaba solo si ponías el móvil estas imágenes se pasaban solas porque teníamos una galería de fotos y esta imagen cobraba vida y cogía 360 grados eso se hace con una aplicación llamada layer entonces pues nada aquí podéis ver la versión la versión de cómo sería cada página y dice sitios de interés yo me voy a las caballerizas reales del palacio entonces está el texto que hicimos la fotografía con el código QR este código QR si visitáis el palacio si el año que viene pedís la WIMP de Santander que es chula la recomiendo tiene unos códigos aquí estaba la galería que pasaba sola aquí estaba el audio que podéis escuchar y aquí estaba la imagen en 360 grados de los chicos ahí entonces ahí que habíamos hecho con el taburete de cada espacio bueno pues este luego tiene también un pues el mapa interactivo donde está en cada punto quienes hicimos el proyecto el blog de cómo fuimos diseñando todo el proyecto le diseñamos en 5 semanas en 5 semanas y ganamos 12.000 euros para el cole con los 12.000 euros cambiaron la sala de informática para era impresionante porque no había dinero para fue cuando quitaron las auxiliares en infantil pero había dinero para pagar premios propuestos yo de verdad que lo aceptamos muy bonito pero no entendía donde sacaban esas pero bueno las consejerías aquí tenéis los códigos en los puntos donde están los puntos del mapa y si chicas encima pues vienen la información de la playa y las imágenes y luego otro proyecto que es este de la Aumenta Cantabria es un proyecto que hicimos que hicimos los 76 alumnos de quinto para de sexto para trabajar el concepto del currículo en específico de Ciencias Sociales de Cantabria si coges un libro de Cantabria vais a encontrar tres páginas si no si no queréis trabajar con tres páginas pues lo que podéis hacer es un juego nosotros diseñamos un juego tiene forma de trivial para que os hagáis la idea es un formato trivial el tablero es el mapa de Cantabria y los caminos son las carreteras regionales los cinco puntos son los cinco puntos más poblados de Cantabria y os tenéis que ir moviendo y tenéis que ir contestando unas preguntas en relación a cinco temáticas que organizamos los niños todas las preguntas las hicimos en cooperativo antes me preguntaba qué diferencia entre cooperativo y equipo cada uno tenía un rol y el coordinador de cada equipo tenía que conseguir coordinarse con los de las otras dos clases porque lo hacíamos los 76 alumnos de tres clases en la hora de ciencias sociales yo como coordinador de personajes de mi grupo tenía que gestionar durante dos días a cuatro de mi equipo que me hacían las preguntas sobre pero luego ese equipo pasaba a otra temática y venían otros cuatro yo tenía que estar gestionando con los otros dos coordinadores de personajes de las otras dos clases yo como alumno que no me cogiese en el tema es decir que si cogía sevillano-balesteros nadie me hiciese la ficha sobre sevillano-balesteros que era un personaje entonces en relación a personajes patrimonio gastronomía folclore y generales de Cantabria diseñaban ideas preguntas el coordinador asignaba una pregunta el alumno llegaba al día siguiente con tres posibles preguntas con tres posibles respuestas y con una investigación pequeñita del autor en el equipo decidían cuál era la pregunta que más les gustaba la revisaban ortográficamente las pasaban a formar